Listo, muchas gracias por asistir a esta reunión. Habíamos comenzado a ver los polinomios, los polígonos, perdón. Y vamos ahora a trazar un polígono regular de cinco lados, un pentágono, una circunferencia inscrita y me piden que calcule el área que se encuentra sombreada. Entonces abrimos nuestra computadora, nuestro programa de GeoGebra. Voy a eliminar la, el eje cartesano y construir un polígono regular de cinco lados. Trata de hacerlo un poco grande. Voy a tener cinco vértices. Pasando una línea que no debería. Listo. Me voy a desplazar para que sea más fácil apreciar el polígono. Y para trazar la circunferencia interna, la forma más fácil que yo tengo es trazar primero la circunferencia externa. Para esto utilizo la herramienta circunferencia por tres puntos. Y pasamos la circunferencia por tres puntos del pentágono. Luego vamos a calcular el centro. Simplemente vamos directo a la representación. A la entrada y ponemos centro de C. Obtenemos el punto F. Y para trazar la circunferencia inscrita, debo trazar una perpendicular desde el centro a cualquiera de los lados. Entonces, trazamos la perpendicular desde el centro a cualquiera de los lados. Encontramos el punto de intersección entre esta línea recta y el lado. Y es el punto de tangencia por el que pasará la circunferencia interna. Si deseo, a la línea recta le voy a cambiar de color para como habíamos venido ya trabajando veces anteriores por un color que sea más suave ya que no es parte de importante de mi gráfico. Voy a trazar ahora la circunferencia interna. Ya conozco el centro y tengo un punto por el que debe pasar. Tengo centro. Punto por G y a esta circunferencia le voy a dibujar de color blanco totalmente opaco. Pues tenemos la circunferencia. Si vemos la figura que quería obtener es muy parecida o es exactamente igual realmente ya a la figura que necesitamos. Bueno, es cierto porque aquí está rayada acá está sólido. Si quiero pasarle a que se encuentre en forma de raya me voy a polígono propiedades y en estilo puedo cambiar mi estilo a rayado veo que está un rayado muy separado lo voy a poner el espaciado más pequeño y si quieren puedo variar un poco el ángulo de inclinación. Ya depende cómo nos agrade más este ángulo de inclinación. Entonces ya tenemos realizado el dibujo. Ahora lo que necesitamos es calcular el área. Viéndolo fácilmente tengo el área del polígono que la tengo aquí. Voy a cambiarle de nombre de etiqueta y área exterior o área pentágono y luego puedo calcular el área del círculo interno como área círculo igual área de mi cónica entonces la cónica es la D ya tengo el área interna el área externa y el área sombreada no es sino la diferencia de área del pentágono como verán ustedes cuando estoy utilizando una variable si no está bien escrita me aparece o si no es una variable me aparece en color plomo y el momento que le reconoce como variable se coloca en color azul menos el área del círculo igual en color plomo en color azul si lo escribo mal no me va a cambiar a color azul perfecto y el área sombreada en este caso es 6.88 unidades si yo deseo puedo mover el tamaño de mis puntos y van a ver que el área va a variar pero siempre va a existir es decir siempre vamos a poder calcular el área sin importar por cómo vamos el tamaño del lado ni la posición esto es una demostración de que el ejercicio fue correctamente realizado si al mover uno de los lados no se mueve en forma simétrica el resto de elementos quiere decir que algo está mal realizado listo ¿tienen alguna pregunta? listo ¿todo está claro? veo que ya se conectó Mateo también bienvenido Mateo voy a grabar el voy a grabar el archivo para poderlo compartir luego en clase entonces área sombreada pentagon una vez que está grabado igual les hago acuerdo cuando ustedes deseen ver los pasos pueden irse a protocolo de construcción y les va a aparecer paso por paso para que puedan repetir el ejercicio en caso de lo que lo requiera vamos a realizar un nuevo ejercicio y ahora vamos a comenzar voy a quitar el protocolo de construcción para poder tener una vista más amplia igual que en el caso anterior voy a quitar el eje de coordenadas y vamos a trazar un polígono regular y vamos a aprender el uso de los deslizadores para la construcción de los lados entonces comenzamos tenemos una nueva herramienta deslizador no sé si habíamos trabajado con esto en ocasiones anteriores y aquí voy a representar el número de lados entonces el nombre va a ser n que es mi número de lados va a ser un valor entero los lados solo pueden ser enteros no puedo tener un polígono regular de 2.5 lados o de 3.5 lados vamos a comenzar con el valor mínimo 3 que sería la construcción de un triángulo no nos vamos a extender tanto hasta 30 pero podríamos hacerlo yo me voy a quedar en el valor de 12 ustedes si quieren cuando realicen el ejercicio pueden subir hasta 30 lados 40 lados para que vean cómo va el ejercicio como les decía el incremento solo puede ser en valores enteros y uno puede incrementar medio lado entonces una vez que hayamos creado el deslizador me va a aparecer mi deslizador en una posición del gráfico entonces esto me va a permitir poder mover el deslizador luego podríamos ir variando el número de lados vamos ahora a trazar un triángulo que es un caso especial de un polígono con tres lados entonces tengo el polígono perdón un aumento de red vamos a hacerlo directo con el número de lados entonces nos vamos a polígono seleccionamos la opción polígono regular trazamos el un lado y en el momento que me pregunta cuántos vértices quiero ya no le voy a poner tres cuatro cinco vértices sino que le voy a poner n que es mi variable del deslizador pongo ok y hemos creado ya el polígono de tres lados un triángulo ahora yo puedo irme a la variable n a mi deslizador y ponerle animación cuando yo aplaste animación vamos a ver cómo se van creando polígonos de diferente número de lados de acuerdo a cómo varía n entonces comenzamos a tener cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y vamos hacia atrás está programado para que vaya en una forma aleatoria tengo un número de tengo muy grande mi segmento voy a achicarlo un poco y voy a desplazar para que no se vaya fuera del gráfico ahí estamos bien entonces tengo el número de lados y puedo parar en cualquier momento tengo aquí para hacer una pausa podemos configurar varias propiedades en este deslizador vamos a ir viendo y algunas puedo poner que el desplazado sea fijo o sea totalmente aleatorio la velocidad si quiero que vaya más rápido por ejemplo aquí se puede utilizar decimal el tipo de deslizador en forma incremental solo incrementar una vez oscilante tengo varios tipos en este momento le cambié voy a cambiar a 0.3 para como ejemplo únicamente y vamos a ver que los cambios van a ser ahora mucho más rápidos o mucho más lentos en este caso si se está demorando más entonces si yo quería más rápido voy a irme a propiedades y en vez de tener 0.3 le voy a poner 3 y ahora vamos a ver que va el número de cambios mucho más rápido es el número de veces que se mueve por segundo hace un momento teníamos 0.3 1.3 listo entonces ahora voy a parar y vamos a construir nuevamente voy a obtener el centro de este polígono la forma más fácil de obtener el centro es la circunferencia exterior circunferencia que pasa por 3 puntos le voy a trazar por 3 puntos cualquiera como verán cuando me pongan un punto como es externa pasa por todos los demás voy a obtener el centro de la circunferencia mi circunferencia es C obtenemos el centro el punto M y voy ahora a trazar el ángulo central central de este polígono con cualquiera de los lados nos vamos a la herramienta ángulo estas son herramientas con las que hemos trabajado antes voy a graficar el ángulo y el ángulo va a ser desde el punto A al punto M y al punto B y obtenemos el ángulo de 36 grados hay unas preguntas perdón un momentito para ver las preguntas listo estaba todo claro perfecto obtenemos el ángulo de 36 grados en este caso tenemos el ángulo central y el número de lados 10 como ustedes verán el ángulo central siempre va a ser igual a 360 dividido para el número de lados si yo me desplazo y tengo 6 mi ángulo central desapareció y no debía haber desaparecido volvemos a trazar el gráfico circunferencia que pase por 3 puntos listo ah es que los 3 puntos los estoy escogiendo de forma errada porque cuando disminuye el número de lados vamos a ver lo que pasó desaparece la circunferencia y desaparece todo mi ejercicio realmente debería escoger los 3 primeros puntos entonces vamos a borrar el valor de circunferencia por eso me sale en la vista algebraica también como indefinido voy a borrar las circunferencias y voy a trazar la circunferencia por 3 puntos pero utilizar el punto A, B y C que son puntos de mi polígono más pequeño volvemos a hacer el mismo ejercicio anterior centro de C obtenemos el centro y trazamos el ángulo es bueno que esto nos haya sucedido para darnos cuenta de algunos errores que podemos cometer en el gráfico entonces aquí vamos a tener el ángulo de 51 grados y ahora si nos vamos a mover el deslizador voy a ir moviendo cuando tengo tres lados vale 120 360 dividido para 3 para el número de lados y luego cuando voy ampliando tengo el mismo ejercicio como verán en este momento nunca he perdido el ángulo central entonces tengo los diferentes ángulos si quiero obtener el valor numérico sería ángulo central igual a 360 le podría poner el símbolo de grados aquí me está estorbando un poco la herramienta de la videoconferencia he seleccionado el símbolo que no sería necesario más lo vamos a perder esto si lo seguimos uniendo sería ángulo central igual a 360 grados dividido para el valor de n entonces de esta manera vamos a verificar que mi ángulo central es 40 grados y es el ángulo que está dibujado si le vamos moviendo vamos a ir viendo que siempre el ángulo central coincide con el valor del ángulo que hemos dibujado esto quiere decir que lo tenemos relacionado 360 dividido por 7 y de esa manera tenemos el valor del ángulo central central si queremos obtener el valor del ángulo interior vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a ver el ángulo que pasa entre A B y C me sale el ángulo externo lo elimino realmente vamos a trabajar con CBA y tengo el ángulo alfa la suma de estos dos ángulos siempre me va a dar 180 grados entonces suma de ángulo va a ser igual y aquí si vamos a utilizar la herramienta alfa más beta entonces vemos que la suma del ángulo es 180 grados y podemos volver a aplicar nuestro deslizador siempre vamos a ver que la suma no cambia de valor y que el ángulo se va reproduciendo si está claro voy a parar el deslizador y vamos a graficar a guardar este ejercicio como ángulo interno y central de polígonos de esta manera vamos utilizando nuestro deslizador vamos a ver un nuevo concepto voy a utilizar este mismo ejercicio algunas partes estoy retrocediendo ahorita con control z eliminando algunas de las partes que no me interesa para este nuevo ejercicio tenemos construido este momento ya para no volver a construir estoy utilizando lo que hicimos anteriormente tengo el polígono tengo el número de lados el círculo exterior voy a calcular el centro tengo el centro de c ya tengo calculado el centro y vamos a obtener la vamos a obtener la apotema que es la menor distancia que existe desde el centro hasta un lado que tiene que ser la parte vertical entonces para calcular esa distancia vamos a trazar una perpendicular que pase por el lado A y por el punto central el segmento vamos a obtener el punto de intersección entonces el punto de intersección entre estas dos líneas obtengo el punto N y el segmento que va entre M entre el centro del polígono y el punto más cercano N se llama apotema entonces este es el segmento A vamos a cambiarle el segmento A sí veamos las propiedades que es lo que me dice sí el segmento que va entre M y N y se llama apotema entonces hemos cambiado de nombre el segmento que va hasta el cruce desde el vértice desde el punto N hasta la intersección con la circunferencia se conoce como el nombre de Sagita entonces vamos a obtener el punto de intersección entre esta línea recta y la circunferencia el punto P el segmento entre N y P es la Sagita entonces vamos a dibujar este segmento N y P que se volvió a llamar A y a este segmento le vamos a cambiar de nombre y se llama Sagita una vez que tengo los dos valores el radio de la circunferencia es igual a la apotema más la Sagita entonces ya sabemos que el radio de la circunferencia es apotema más Sagita si está mal escrito en plomos cuando ya está bien escrito en color negro ahora hay una propiedad de los polígonos que me indica vamos a texto para establecer y la propiedad me dice que el área de un polígono es igual al número de lados multiplicado por el valor de lado la distancia de lado y por la apotema todo esto dividido para dos si entonces para nosotros el área de un polígono es igual vamos a abrir paréntesis el número de lados de n por el valor del lado que es el segmento ab este segmento ab creo que no lo tengo dibujado sí es el segmento que se llama F vamos a antes de ponerle vamos a cambiarle en propiedades en vez de F le vamos a llamar lado que es el valor de lado entonces el área del polígono teníamos aquí le vamos a borrar porque no estaba bien en la fórmula área del polígono es igual volvemos al número de lados n por el valor del lado por la apotema y todo esto dividido para dos según esto el área de mi polígono es 9.42 y nosotros sabemos porque que siempre el polígono me da el área que tiene como tenemos una unidad deslizante vamos a poder ver cuál es el vamos a poder ver si esta ecuación se cumple siempre vamos a reproducir igual que en el caso anterior y nos fijamos en el valor en el área del polígono en ambos casos y vamos viendo que siempre es igual si va muy rápido ya sabemos que podemos irnos a la variable n en propiedades y cambiarle la velocidad pongámosle nuevamente 1 y esto nos va a permitir poder comparar el área que siempre sea igual y que mi ecuación si se vaya cumpliendo voy a parar vamos a guardar este trabajo como polígono apotema sagita que son los conceptos que hemos aprendido en este caso vamos a hacer un nuevo ejercicio todavía tenemos un poco de tiempo déjenme verificar si es que hay alguna pregunta listo si Alicia como está buenas noches si me estaba imaginando que usted estaba desde esa cuenta con Juan listo vamos a continuar ingresamos eliminamos el eje de coordenadas porque no nos interesa y vamos a graficar un heptágono un hexágono mejor trazamos un polígono número de vértice 6 y voy a trazar ahora un cuadrado en cada uno de estos lados pues para trazar el cuadrado voy a utilizar la herramienta polígono regular voy en el lado AB cuanto a los vértices 4 si hubiera seleccionado al revés por ejemplo ahora lo voy a hacer FA y pongo 4 el gráfico va a ir hacia la parte interior simplemente por el sentido en el que toma los puntos eso no me interesa entonces voy de AF 4 FA 4 E AD 4 lados DAC 4 lados C AB 4 lados listo voy este momento a desplazar un poco hacia abajo y capaz me toca no listo partimos de un polígono de 6 lados construimos cuadrados en cada uno de los lados y ahora voy a trazar voy al polígono inicial a cambiar el color para poder diferenciarlo voy a cambiar por un color azul listo y voy a trazar ahora un nuevo polígono no voy a utilizar la herramienta de polígono regular voy a ir uniendo los vértices del nuevo trazo estoy teniendo un tercer polígono si tengo un tercer polígono a este polígono también le voy a cambiar de color voy a poner un color verde listo y vamos a ver que tenemos ahora 12 lados si tengo 12 lados y quiero ver si es un polígono regular seleccionamos polígono regular voy a volverlo a trazar selecciono el vértice GH y le pongo 12 lados como ven salió exactamente el mismo polígono a este le puedo como solo nos sirve de demostración voy a cambiarle de estilo voy a ponerle un estilo rayado si para que vean que los dos polígonos son exactamente iguales entonces de esta manera vemos como puedo a través de un polígono uno de 6 lados regular construir uno de 12 lados regular si quisiera construir de 24 haría el mismo ejercicio trazaría un cuadrado en cada uno de los lados externos uniría sus vértices y de esa manera podría ir teniendo algunos lados iguales si no sé si tienen alguna pregunta no tienen ninguna pregunta está todo claro si perfecto vamos a guardar esto este ejercicio polígonos dobles lados a que ustedes tengan una idea del ejercicio que hemos realizado creo que todavía tenemos unos 5 minutos voy a aprovechar estos 5 minutos para ingresar un nuevo ejercicio vamos a hacer un cuadrado polígono regular de 4 lados tengo ya el polígono y me piden que voy a quitar el 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 lo que tenga el doble del área y que sea también un cuadrado entonces lo único que yo tengo que hacer es yo tengo el segmento F entonces voy a trazar un nuevo polígono regular voy primero a trazar un lado igual a igual a 2 por F de 5 unidades o un segmento y una longitud dada salimos del punto A y la longitud va a ser 2 por F o si quiero lo pongo de lado y luego trazo un polígono regular de 4 vértices y ustedes pensaron que al hacer esto iba a obtener el doble de lado pues no el área es 4 veces mayor entonces queda para ustedes ejercicio que se diviertan esta semana plantearse cómo haría para obtener un cuadrado con el doble del área la idea de duplicar el lado no es cierta y es uno de los errores que normalmente a primera vista se comete yo le voy a guardar como cuadrado doble este es uno de las preguntas que muchas veces se hacen ya en la universidad como examen y al principio uno dice sin razonar mucho que el cuadrado debería tener el doble del lado listo les agradezco el que hayan venido voy a detener la si Gracias.